El rey Juan Carlos y la reina Sofía unen fuerzas contra la plebeya Leticia. Es plebeya porque es igual que tú y como yo. Una persona plebeya significa alguien que no tiene sangre real, como es el caso de Leticia. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal los que no estáis suscritos. Bueno, mirad lo que ha publicado Voz Populi, que os lo voy a pasar a mostrar a continuación. Porque ha mostrado detalles que son muy importantes sobre la tensa relación que el rey emérito Juan Carlos y la reina Sofía se traen con la reina Leticia. Y sus razones no le faltan. Lo titula, que ahora vamos a ver también, y dentro de este artículo vienen cosas que son muy interesantes. El enfrentamiento que dinamitó la relación de la reina Leticia con doña Sofía y el ofensivo mote que le puso Juan Carlos. Eso ahora lo vamos a ver porque lo ha publicado hoy la prensa británica y hasta ahora se desconocía. Bueno, una auténtica vergüenza, ¿no?, para la monarquía española que hasta la prensa británica esté sacando los trapos sucios de la realeza española. Y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto, bueno, pues, casa real, cuando guarda silencio, yo siempre lo voy a pensar. Cuando uno se calla ante tanto escándalo es porque algo por ahí que entre todo lo que se dice hay muchas verdades, ¿no? Dice... Dice periodista divorciada y de orígenes más humildes. La reina Leticia consiguió ganarse el cariño de doña Sofía con quien llegó a tener una buena relación. Sin embargo, algo ocurrió con el paso de los años que enturbió esa buena sintonía, según apunta la revista Lectura. Y ahora dice, la prensa británica fija el inicio de ese enfrentamiento cuando nacieron las hijas de los reyes. La relación comenzó a tener bastantes antibajos a raíz de la maternidad de la reina, de Leticia. Y es así. Cuando nació la princesa Leonor y la infanta Sofía, bueno, cuando nació la primera, la princesa Leonor, a raíz de ahí, pues, ya empezó a haber fuertes distanciamientos, especialmente entre la reina Sofía, también con el rey Juan Carlos, que ahora lo vamos a ver ese detalle, porque es muy importante, y bueno, pues, la relación como que no era la que se esperaba dentro de una casa real, ¿no? Y es que, según señalan, la reina Sofía es una abuela muy cariñosa, siempre pendiente de sus nietos, a los que intenta ver siempre que puede. Tantas son sus ganas de pasar tiempo con ellos que la emérita habría pedido a su nuera ver más veces a Leonor y Sofía cuando eran pequeñas, relata la cabecera. Algo que, según apuntan desde el medio británico The Leach, fijaros la vergüenza, ¿no? No tuvo la respuesta esperada por parte de la reina Leticia, que decidió, ojo a lo que pone, que decidió limitar esas visitas porque alteraban los horarios de las niñas. O sea, vosotros daros cuenta que qué tontería, ¿no? O sea, que tú le pongas limitaciones a la abuela de tus hijas, o sea, es que me parece muy fuerte, ¿no? Dice, desde entonces la relación entre la reina Leticia y Doña Sofía no sería tan cercana como antes y sería incluso tirante, algo que quedó en evidencia en 2018 a las puertas de la Catedral de Palma tras una misa de Pascua, cuando protagonizaron una tensa escena que dio la vuelta al mundo. Bueno, creo que todos lo recordaremos. Cuando la reina Leticia se puso ahí entre medias para que los periodistas nos sacaran una instantánea de la reina Sofía y el rey Felipe con sus nietas. Y claro, como ella no estaba en la instantánea, pues se puso en medio para estolvarla, ¿no? Dice, ahora habla del rey Juan Carlos, mirad, dice, Juan Carlos no la quería porque era periodista y temía que filtrara informaciones. Aseguró hace tiempo la periodista Pilar Eire. Y esto yo me lo creo. Esto sí que me lo creo. Dice, de nada le sirvieron sus opiniones al emérito, ya que el rey Felipe no cedió ante las supuestas presiones y el 22 de mayo de 2004 se casaban en la Catedral de la Almudena de Madrid. Yo me creo totalmente esto que dice la periodista Pilar Eire, de que Juan Carlos no la quería porque era periodista y temía que filtrara informaciones. Bueno, de hecho, el rey Juan Carlos nunca estuvo de acuerdo, ¿no?, con el matrimonio de Felipe y de Leticia. Y Felipe le dio un ultimátum a su padre, le dijo que o se casaba con Leticia o renunciaba a la monarquía. Y al final los padres tuvieron que tragar, ¿no? Sin embargo, el tiempo no hizo cambiar de opinión a Juan Carlos, quien tal y como recoge la revista Lectura, no dudó en referirse a ella con un ofensivo mote, según revela el libro Life of Spine, Sofía, Elena, Leticia y Cristina, entre el amor y el deber. El emérito supuestamente llamaba a Leticia de Elm Juanch, algo así como el caballo de Troya, escriben en The Lich. O sea, brutal. El rey Juan Carlos llamaba a la reina Leticia, supuestamente, el caballo de Troya. Y poco se equivoca, ¿eh? Dice, pero este no es el único apodo que el rey Juan Carlos le puso a la reina Leticia. Según desvelo, el pasado mes de abril, Jorge Javier Vázquez en Sálvame, el emérito se refería a su nuera, en su círculo más cercano, esa la asturiana, o la mandona. Lo de la asturiana lo pongo en duda, pero lo de la mandona, eso me cuadra totalmente, porque de todo es sabido que la reina Leticia tiene aires de mandar, de ser ella la que manda, la que dispone, la que hace, la que deshace, y eso son informaciones que están en cualquier diario digital y que lo podéis buscar. Comentad el vídeo, qué os parece, como siempre os digo, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, de todo corazón.